3 columnas, vamos a decirle aquí que vamos a insertar una tabla y la tabla le vamos a poner inicialmente 5 filas por 3 columnas, que vamos a hacer en esta formula de compra, lo primero que le vamos a colocar aquí es fecha y aquí en este cuadrito de fecha voy a activar aquí el cuadro de herramientas y vamos a colocar aquí un testbox para la fecha después vamos a colocarle proveedor y el proveedor vamos a colocarlo con un drop down list vamos a decirle aquí drop down list y vamos a colocar ahí el drop down list del proveedor, luego viene bodega y entonces en bodega vamos a colocar aquí otro drop down list para la bodega luego seguirá producto y en producto vamos a colocarle un testbox pero después yo combino estas celdas estas debo de, vamos a decirle aquí modificar combinar lo mismo a esta otra, voy a decirle modificar combinar y lo mismo a esta otra, vamos a decirle modificar combinar y aquí en el producto que vamos a hacerle esto yo le quito tamaño a esto así y también le quito tamaño a esto así listo y al lado del producto vamos a colocar un botón este botón va a ser para consultar entonces aquí vamos a decirle que el test de este botón va a ser consultar y al lado del botón vamos a colocar un label este label nos va a decir el nombre, nos va a colocar la descripción del producto entonces test no le vamos a colocar ninguna ahorita le ponemos nombres a todos esos objetos luego de producto vamos a colocar otro campo que llame cantidad y aquí vamos a colocar un testbox para agravar la cantidad y si se nos quedó faltando cosas no importa porque yo le puedo decir tal y el me regrega filas como si fuera pues una cosa de board y aquí le vamos a colocar porcentaje descuento y en porcentaje descuento vamos a colocar otro testbox y lo vamos a validar si o que ahí vamos luego voy a agregar estas dos filas que me quedaron acá las voy a modificar combinar y aquí voy a colocar los botones cuáles van a ser los botones iniciales que vamos a tener vamos a tener un botón inicial voy a decirle que este botón se va a llamar vamos a tener un botón para agregar si señor inicialmente no no quiero meterme con la imagen pues lo podríamos poner pues fácilmente eso no no genera tampoco mucho no genera mucho lío este botón le vamos a poner aquí text pongámosle este es agregar listo vamos a crear otro botón llamado grabar compra y a este otro botón vamos a ponerle borrar todo bueno ahora ahí está que vamos a hacer luego de luego de que tengamos esta tabla que vamos a hacer vamos a colocar aquí después de la tabla vamos a decirle que necesitamos una cuadrícula para mostrar el detalle de la compra entonces vamos a agregar por acá en la parte de datos tenemos algo que se llama un grid view entonces arrastramos el grid view este grid view me quedó por dentro ah no me quedó mal venga yo lo por código lo saco de aquí que si no me me da mucha dificultad arrastrarlo ahí ahí está vamos a poner aquí un grid view y este grid view no lo voy a llamar no lo llamemos grid view sino que esto lo llamamos detalle grid view ojo que este detalle no lo arrastramos porque no depende de ninguna tabla si le decimos aquí control a control kf démosle formatico a esto pongámoslo más grandecito miremos acá ahí tenemos listo ahorita vamos a ver cómo vamos a organizar esta cuadrícula para que nos muestre señores para que nos muestre los datos de la tabla correctamente ahorita le ponemos unos botones que nos van a dar los totales por el momento digámosle que este grid view pongámosle formato automático pongámoslo clásico entonces vean pues lo que vamos a hacer aquí vamos a empezar a organizar cosas primero pongámosle el nombre el nombre correcto a cada cosa de estas entonces este control que se llama fecha no se va a llamar fecha sino que se va a llamar fecha testbox este se va a llamar proveedor drop down list este otro le vamos a llamar bodega drop down list este otro le vamos a llamar producto testbox este botón le llamamos consultar botón y a este label le vamos a llamar no lo llamemos label sino que lo llamamos producto label a esta cantidad llamemos la cantidad testbox a este porcentaje de descuento llamémoslo porcentaje descuento testbox a este botón de agregar llamémoslo agregar botón a este botón de grabar compra llamémoslo grabar compra botón y a este botón de borrar todo llamémoslo borrar todo botón y esta cuadrícula ya así se llama detalle review vamos a organizarle los orígenes de datos a estos dos controlitos entonces yo prefiero primero hacerlo por aquí vamos a decirle que vamos a crear un sql data source lo arrastramos ahí y este primer sql data source vamos a configurar origen de datos va a ser el origen de datos de proveedores entonces establecemos la columna de conexión que seguimos pegándonos a la misma string de conexión y cuando nos dice aquí vamos a utilizar una consulta específica cuando nos pida la consulta yo siempre prefiero crear primero la consulta por este lado entonces vamos a decirle acá que es aplicación comercial dentro de aplicación comercial vamos a crear una nueva consulta y vamos a establecer un origen de datos para esos proveedores si aquí le decimos select asterisco from proveedor entonces le damos play al proyecto aquí nos salen todos los proveedores pero yo necesito eso yo necesito es que me muestre el ID del proveedor y después del ID del proveedor necesitamos el nombre del proveedor si lo ejecutamos aquí pues aquí me salen ya lo que yo prácticamente pero entonces vamos a hacerle el truquito que es union y aquí le decimos select el proveedor cero va a ser el texto que diga seleccione va a ser algo que diga seleccione un proveedor y esto lo hacemos todo esto lo ordenamos lo ordenamos por la columna 2 ¿para qué? para que nos queden los datos del combo voz ordenados alfabéticamente y así sea más fácil encontrarlos voy a coger epa voy a coger esto vamos a copiarlo y este va a ser el origen de datos siguiente consulta de prueba pues ahí verifico que todo esté bien y finalizar y este no lo vamos a llamar SQL data source sino que este lo vamos a llamar es proveedores SQL data source y vamos a crearnos otro SQL data source entonces puedo copiar y pegar este y este ya no lo llamamos proveedores SQL data source sino que este va a ser el de las bodegas entonces le vamos a llamar bodegas SQL data source ya no va a ser SQL data source 0 sino bodegas y vamos a configurar el origen de datos entonces el aquí vamos a decirle vamos a cambiar entonces aquí ya no va a ser ID proveedor sino que va a ser ID bodega ya no se llama nombre de bodega sino que la bodega tiene descripción y aquí la tabla es from bodega y aquí le decimos seleccione ya no un proveedor sino que seleccione una bodega si la probamos ahí nos quedan ya las bodegas ordenadas alfabéticamente entonces esto es lo que necesitamos copiamos aquí y es lo que le vamos a pegar acá siguiente consulta de prueba ahí está finalizar perfecto ahora que vamos a hacer vamos a decirle que este cuadro de proveedor vamos a decirle elegir origen de datos y lo vamos a elegir este con proveedores cuando les aparezca esto de que ahí no me sale en un video él no automáticamente no lo reconoce se presiona actualizar esquema cuando le decimos actualizar esquema ya si vemos que él va a mostrar el nombre y va a poner el código del proveedor lo mismo hacemos con como me quedo mal vamos a probarlo vamos a decirle editar origen ah si 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 vamos a decirle que es que el problema es que este coño esto porque ya me pegó ahí está entonces le vamos a decir aquí nombre proveedor ahí está ya si ok y ahorita vamos a hacer lo mismo con este otro elegir origen de datos ya es con bodegas le decimos que nos muestre la descripción de la bodega y que nos almacene el código de la bodega aceptar y vamos a probar lo que hemos hecho hasta el momento entonces cuando probemos esto entonces aquí le decimos movimientos ah verdad que me hubiera dicho por el otro la verdad la costumbre bodegas aquí ya lo tenemos más o menos así entonces aquí tenemos fecha ah bueno nos falta que nos ponga la fecha del sistema y que nos le coloque efecto de day picker en jQuery pero si le decimos aquí proveedor aquí tenemos ya los proveedores organizados ascendentemente cosa que yo presiono m pues él se va al primer proveedor con m y me va a quedar muy fácil ubicarlo que yo quiero buscar un proveedor con p entonces presiono p y él me va al primer proveedor con p y ya de ahí para abajo me queda más fácil probarlo lo mismo lo mismo funciona con la bodega aquí en bodegas tenemos las bodegas organizadas alfabéticamente entonces yo le digo v pues él me lleva de una a la bodega d en este caso pues el ejemplito va para Valledupar listo ahí vamos eso es lo que hemos hecho listo entonces pero el detalle no se mostró porque no se mostró el detalle porque no le hemos colocado aún no le hemos colocado nada entonces vamos a hacer lo siguiente primero vamos a cuadrar aquí lo de la fecha entonces para cuadrar lo de la fecha que necesito necesito lo siguiente que esta fecha tenga efecto de day picker entonces para que la fecha tenga efecto de day picker recuerden donde tenemos un day picker ya lo tenemos en el script de clientes si yo me vengo al mantenimiento de clientes incluso nosotros lo habíamos puesto a mi por orden epa donde es que está por aquí a mi por orden no me gusta tener esos scripts por allá abajo por orden me gusta tener esos scripts arriba entonces lo voy a cortar de aquí y se lo voy a poner por acá al inicio del formulario aquí cuando empieza antes incluso del h1 voy a pegarlo ahí incluso yo le puedo dar formato a esto para que para que se me organice este script yo lo puedo usar cuantas veces quiera entonces me lo voy a copiar de aquí del formulario de clientes y lo voy a pasar aquí a compras entonces vamos a mirar el código perdón el sin código y vamos a hacer lo siguiente con este script de compras se lo voy a pegar aquí antecito el título de compras ahora él está colocando efecto de day picker a lo que tenga la propiedad mi day picker para que nos funcione el day picker en compras que nos toca hacer a este cuadro de texto que es un cuadro de texto llamado fecha testbox vamos a colocarle una propiedad que se llama la csclass y csclass va a ser igual a que a mi day time picker con eso es que le estamos diciendo que le aplique a ese control el efecto de jQuery probemos hasta el momento lo que llevamos probemos hasta el momentico lo que llevamos a ver al hacer siempre me olvido no voy a decirle de una vez clic derecho ver en el explorador llegamos de una entonces si me paro aquí en fecha pues ya tenemos ahí la fecha con day picker ahora vamos para evitar que el usuario tenga que seleccionar siempre la fecha de hoy vamos a colocarle que por defecto me coloque la fecha del día vamos entonces vamos a decirle aquí fácil solamente vamos a ahora si necesitamos el código de la página entonces aquí en compras vamos a decirle que cuando haga lo ad pero ojo yo no necesito que me calgue la fecha sino la primer vez cuando sea la primer vez entonces vamos a decirle lo siguiente le decimos if entonces hay una propiedad que llama postback is postback entonces si y si yo quiero saber que sea la primera vez le decimos si no es postback si no es postback que significa que es nomás la primer vez nomás la primer vez que va a ser al campo fecha testbox en su propiedad test va a ser igual a daytime punto now punto y le decimos to show that time stream porque recuerden que esas fechas aunque le estamos dando tratamiento de fechas las manejamos en el cuadro de texto todo el tiempo como streams es después que las tenemos que convertir a fechas cuando las vayamos a mandar a la base de datos probemos a ver si nos funciona eso me gusta ir probando de a pedacito para no para estar seguro epa y se me olvida carajo eso si cuando le van a decir a regregar tienen que estar esparados en el formulario entonces en clientes aquí es donde le decimos ver en el explorador epa no pues estoy en clientes aquí en compras clic derecho ver en el explorador ahí si está entonces cuando el arranca arranca con la fecha del sistema que el usuario quiera cambiar la fecha pues se para aquí ya le activa el date and picker y le va a colocar la fecha que es ahí vamos entonces de lo más importante que tenemos que hacer y es de las cosas que más lidia nos va a dar vamos a colocar que cuando yo digite aquí el producto ya sea que le digite por código de barras nos van a aparecer me van a aparecer los datos del producto si o que entonces esa clase ya la tenemos hecha bueno aquí es que ya tenemos todas las fechas hechas que ya no rinde mucho porque vamos estamos peleándonos con la interfaz de usuario no con la lógica del movimiento y recuerden que a la lógica del movimiento le tuvimos que invertir muy buen tiempo ahora entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a colocar aquí vamos a empezar a colocar la lógica de este botón aquí en compras aquí estamos entonces aquí en compras tenemos un botoncito que se llama el botón de consultar vamos a empezar colocándole lógica a este botón de consultar que será lo primero que tengamos que validar gracias por ver el botón de consultar